Los egresados de la Universidad Javeriana de Colombia tienen la oportunidad de reencontrarse con colegas y compañeros estudiantes y así mismo con egresados, esto con el fin de fortalecer lazos y generar alianzas estratégicas. Así lo afirmó Karen Morena, coordinadora regional. Está intentando tener una mejor relación y cercanía con todos sus egresados, por eso tiene un programa que se llama Regresa y este programa Regresa justamente es que los egresados de la Universidad Javeriana podamos encontrarnos, vernos, conocer que tiene la universidad para todos nosotros y está teniendo Regresa capítulos en las diferentes ciudades del país en donde estamos los egresados de la universidad. Karen extendió la invitación para que propios asistan y puedan disfrutar de espacios recreativos, empresariales y de ocio. También un poco recordarle a los estudiantes, a los egresados, qué beneficios tiene la universidad para ellos. Hay otros programas más que tiene la universidad para todas las personas que hacemos parte y que tenemos como alma mater a la javeriana. Y además la idea es que los egresados estemos un poco más como unidos y generando un tejido en las regiones que permita que seamos un poco más robustos. Con este tipo de actividades, la comunidad javeriana espera seguir fortaleciendo lazos y camaradería entre sus estudiantes y egresados.